Recibido hace algunos minutos un manuscrito de Mauricio Fernandini, quien se encuentra en prisión preliminar. Mañana pasado se debe estar viendo si efectivamente la Fiscalía va a solicitar prisión preventiva. En el caso, y lo que señala, efectivamente aquí tenemos una de las partes de la carta escrita por Mauricio y lo que relata en esta carta, evidentemente. Tiene que ver con lo que él estaba haciendo en la víspera de su detención y el mismo día de su detención. Según explica en varios párrafos de la carta, que el día anterior a su detención se había ido a una clínica a acompañar a una amiga, a su comadre, a la clínica angloamericana en La Molina. Y lo que él se pregunta en alguno de los párrafos de la carta es como convencer a la Fiscalía que nunca se le ha ocurrido huir. Es lo que él dice, nunca se me ha ocurrido huir. Estoy asumiendo todo, señala, desde el 19 de diciembre del año 22. Habla de con quién fue a conversar en la Fiscalía en varias oportunidades. Victoria Melgarejo en la Fiscalía, muchas veces, diez veces con la doctora Marita Barreto. He tenido reunión con Moreno y el Capitán Martínez, con la doctora Barreto, el Coronel Colchado y otros con un abogado cuyo nombre, no recuerdo, señala. He ido todas las veces que me han convocado. Él lo que asegura, y evidentemente está vinculado a lo que pueda determinar si hay un pedido de prisión preventiva, la Fiscalía es que tiene domicilio conocido y que está licenciado.